Es el café más feo que me hice en mi vida Tengo una muy mala costumbre de grabar apenas me despierto La gente me pone jaja a la cara de dormida Y sí Hice un vlog de mis vacaciones Vamos a la playa, a la costa con Candy Y ella tiene una casa ahí La verdad que la pasamos increíble Hicimos un montón de cosas Y nada, espero que les guste el video Tiene sus momentos milipili Porque no sabía qué hacer Entonces le puse música a milipili Perdón Pero está bueno el video ¿Qué estás haciendo? Estoy extrañando a mis horarios en la facultad Ah, pensé que estás dibujando Estás escribiendo los horarios en la facultad en un libro de mandales Bueno, llegamos a ayer La paja es que estaba muy nubilado Vinimos con la familia Candy Que yo los adoro Así que eso Prato hago house tour No entiendo por qué la gente cuando hace house tour Dice Este es el cuarto Esta es la cocina Me parece muy evidente O sea ¿Quién sabe que esto es un cuarto y una cocina? ¿Para qué lo digo? Yo no hice eso Y puse más musiquitas milipili Como para empeorarla Dejó a llover Hoy es San Valentín ¿Dónde vas a llevar, bebé? ¿Dónde vas a llevar, bebé? ¡Bande! En el momento probando el mate Quiero decir que yo ya sabía que no me gusta el mate Y la gente me insiste con que pruebe el mate Y obvio que no me va a gustar Es agua caliente con un poquito de pasta We're going out for Valentine We're getting late again I'm so sorry Mira a las dos personas que me hacen tarde en el mundo Y tenés No me puso para decir que Candy es famosa Y salió en televisión Y lo voy a dejar acá El video por acá No No estoy hablando de nada Esto no tengo suerte Vamos a contar un poco de lo que Lo que venimos haciendo Después una lista de cosas para hacer Que estaba costada No vamos a hacer ni dos ¡Ew! La que abrata en tu mamá la tenemos que hacer sí o sí ¿A qué? Aprende a hablar We're going shopping Wee Shopping de libros Obvio ¿Qué pasó con la librería? Todo se lo hagan Bueno y ahora quiero un pancho Vamos a comprar un pancho Le compré un choripo y no hay un pancho Zat What's up? A la noche fuimos con unos amigos de Candy allá A un bar Pero cometí el error de antes pasar por esas maquinitas de mierda Le tuve que pedir a Candy que me sacara de bicetera Porque si no, yo iba a seguir hasta sacar Dale, no importa, te quedan 5 tiros Vamos a jugar un juego que se llama Randonautica Y básicamente consiste en una aplicación No tenés que tener una intención Tenés que decir, bueno, quiero ir a un lugar encontrando tal cosa Y la aplicación te manda a ese lugar No arranque, boludo, así me puse a esperar ¿Para dónde voy? Estoy metido para allá Sí, sí, es que tengo que hacer un medano Yo no sé Ok Hasta aquí No sabía la comida Pará, estamos usando un medano, me pareció Pará, estamos usando un medano ¿Cuándo quería contar acá? No sé Bueno señor Buena señor Estoy llegando todavía, no me han posicionado de nada No sé La intención era una pista del amor de mi vida ¿Cuáles son las peleas? ¿Qué son las peleas? ¿Qué son las peleas? ¿Qué son las peleas? ¿Cuál es la pelea? ¿A qué me voy a presentar? El nombre No Hay que ver qué onda el mío El mío es muy puntual Bueno, voy a pensar yo Me da intriga Porque como que mi intención se puede encontrar En cualquier lado ¿Sabes qué puede ser? Encontrar un objeto abandonado Positivo Así que acá debería haber un objeto abandonado Lo único que encontré fueron Dos botellas y este carro lleno de cosas Que Candy me dice que le pertenecen a alguien Pero si te lo tomás como... Hombre, todo Esta cosa es una garcha Madre Me hizo meterme en un coso de sucios Pero igual está bueno para pasear Está bueno para cagarte de risa Así que bueno, eso es todo por hoy Por suerte terminó de salir el sol por completo Lo único que hicimos fue ir a la playa Tomar sol Tomar café Y ver atardeceres Antes fuimos a hacer la cabalga tan nocturna Todo por un bosque Y después por la playa Con limpieza Y ahora ¿Se está en el sol? Te lo he mmm Porque vamos a llamar el sol De todo tipo dirty Evert heating Una faz la canción Que es finish Lo único que vendría Que cause el sol un lugar que se llama las siete cascadas y me quedé tipo a la mierda, como que ni en pedo me esperaba que fuese tan lindo no sé qué decir siempre te mimos así no sé, activen la campanilla y dejen comentarios si estás para apretar, para irte, suscríbete, porque si no Candy se pone triste, ¿ok?